Buenos días a todos. En primer lugar agradeceros la asistencia a este webinar en el que os hablaremos sobre el módulo SAP PM para el mantenimiento industrial. Primero nos presentamos, mi nombre es Jorge Sola, responsable del área logística de la empresa Oreca IT y estoy acompañado por Yolanda Vicente, consultora SAP experta en el módulo de PM, que es lo que vamos a tratar y será la encargada de exponeros el tema. Comentaros que se está grabando la sesión para posteriormente subirlo, editarlo y subirlo a YouTube y que cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer por el chat, ya que los micros los vamos a tener deshabilitados. Antes de meternos directamente con el tema a tratar, nos gustaría comentaros brevemente quiénes somos Oreca IT y qué hacemos y vamos a intentar ser breves porque sé que hay gente que ya nos conoce. Oreca IT nació hace 10 años, es una empresa dedicada exclusivamente a tecnología SAP. Tenemos oficinas en Vitoria y recientemente hemos abierto en Pamplona e intentamos abarcar el área de País Vasco y alrededores. Cubrimos todas las áreas funcionales de SAP, HTM, logística, finanzas y tenemos también otras áreas tecnológicas más dedicadas al tema tecnológico de SAP, como pueden ser UPSI, Business Intelligence y SAP. Nuestra filosofía de trabajo es una fórmula propia que llamamos Corporate Balance. Está basada en generar puestos de trabajo de largo recorrido y de calidad. De esta manera reducimos la rotación de personal y tratamos de dar continuidad al servicio que damos a nuestros clientes. Los pilares que soportan esta filosofía son cuatro. Tenemos transparencia, comunicación, formación y conciliación. Con la transparencia de la gestión conseguimos compromiso de todas las personas que forman la empresa. Con la comunicación conseguimos que fluya la comunicación en ambos sentidos y conseguimos que el equipo esté más cohesionado. En formación hacemos una importante inversión todos los años garantizando el conocimiento de nuestros consultores y el crecimiento de los mismos. Y en conciliación pues dirigimos nuestro esfuerzo al comercio, nuestro esfuerzo comercial al mercado local de tal manera que nuestros empleados puedan disfrutar una flexibilidad horaria para desarrollar su proyecto de vida personal. Nuestro camino hacia el éxito lo basamos en esta pirámide. En la base tenemos para mediana y gran empresa el ERP tradicional o SAP S4 HANA y para pequeña empresa tenemos el área de SAP Business One. Sobre esta base están nuestros equipos más técnicos como pueden ser Business Intelligence y UPSI que se encargarán de explotar los datos y adaptarlos a las necesidades de cada cliente. Y por último tenemos el área web importante para garantizar nuestra imagen corporativa así como los diversos desarrollos web y cloud que cada día están más en agua. ¿Cómo conseguimos todo este éxito? Bueno, pues Oreck-Cait nace y crece con el cliente, con el conocimiento y con las personas como focos centrales. Lo que garantiza una respuesta a nuestros clientes con un alto grado de calidad en todos los proyectos. Para garantizar el buen acabado de estos proyectos, nuestros consultores cuentan con certificaciones oficiales para la implementación y desarrollo de tecnología SAP y cubrimos todo el ciclo de vida del producto utilizando una metodología de gestión de proyectos propia basada en SAP. Y ya por último, pues bueno, destacar que nuestra empresa dispone de certificaciones a nivel compañía que nos capacitan para dar un servicio óptimo a nuestros clientes en la venta, implantación, mantenimiento, evolución y soporte. Y destacar, pues, las certificaciones de SAP Holds Partner, la ISO 200001 y nuestra asociación con Bayes Cararico, prometiendo nuestro uso. Y ya sin enrollarme mucho más, doy paso a Yolanda Vicente, que se va a meter en materia y os va a contar el módulo de SAP PM para el mantenimiento. Bueno, gracias Jorge. Vamos a pasar prácticamente a lo que es ya la webinar de SAP PM. A continuación les voy a explicar cómo va a ser desarrollada. Una primera parte, definir los conceptos de SAP PM, por qué queremos que es imprescindible implementar el SAP PM en las empresas, qué capacidades principales tiene SAP PM, el propio diseño de la estructura de mantenimiento. Realizaremos escenarios de mantenimiento de PM y una pequeña demo explicando todo el proceso completo de PM. Y por último, pues, habrá un turno de ruegos y preguntas. No con ello quiere decir que a lo largo del chat pueden escribir sus preguntas en el propio chat. ¿Por qué SAP PM? Pues porque estamos en un momento de cambios y es importante recordar que en el 2025 todas las empresas, independientemente del sector, deben estar digitalizadas. En la cadena de suministros, desde el abastecimiento de materias primas hasta la puesta a la venta de productos, la tecnología es una parte fundamental para agilizar todo el proceso de negocio. Pero, sin embargo, nos estamos dando cuenta que esta evolución no está llegando al área de mantenimiento. Y, por consiguiente, puede afectar directamente a los beneficios de la empresa. Es decir, en el 2025 todas las empresas tienen que estar digitalizadas y la parte de mantenimiento, desgraciadamente, no está integrada en todo el proceso de negocio de las empresas. Y lo que queremos mostrar es que es posible llegar a realizarse antes del 2025 y que el área de mantenimiento también pueda estar integrada en todo el entorno de SAP. Desde las diferentes definiciones de SAP, los RP clásicos, hasta las guías más avanzadas, como son SAP for HANA, C4 for 4 HANA, SAP HANA o el propio SAP Fiori OnCloud. Es importante indicar que PM es una actividad auxiliar de producción. Y como PM tenemos que ser conscientes que es una herramienta fundamental para producción, es necesario entender que aplicar esta herramienta es acertada para que la empresa esté vigilada y sea necesario reparar sus equipos en general, porque influyen directamente en todo el proceso de producción. Por eso, desde este punto de vista, nuestra webinar va a estar basada en un ejemplo concreto de una empresa industrial fabricante de muebles, donde se realiza la gestión de mantenimiento de forma manual y en el cual el plan estratégico de la empresa tiene como objetivos los siguientes. Reducir el número de averías en un 10%, optimizar los procesos de producción, centralizar la información de mantenimiento para su análisis y reducir costes. A continuación, vamos a pasar a lo que son las propias capacidades principales del mantenimiento industrial de PM. ¿Qué se persigue? ¿Cuál es el objetivo de implementar PM? Pues tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, sería incrementar la eficacia del negocio, es decir, eficacia entendida como la capacidad de producir el resultado deseado, e incrementar la eficiencia, es decir, reducir tiempo, reducir esfuerzo y reducir coste como propósitos propios del negocio. Dentro de incrementar la eficacia en el negocio, si esto lo basamos ya directamente o lo conectamos directamente con la tecnología SAP, se traduce en conectar las órdenes de trabajo con la tecnología SAP. Para ello es fundamental tener una visión global del estado de los activos de la empresa y un centro de control del estado de los activos y conocer su estatus en cada momento. Como bien aquí se indica. Pero también, como bien he dicho, es importante incrementar la eficiencia, es decir, menos tiempo, menos esfuerzo y menos coste. Una vez que se tiene la visión general desde el punto de vista del rendimiento en tiempo real de cada activo para la toma de decisiones, será necesario concretar una estrategia de mantenimiento de la empresa con el siguiente proceso. Se crean las órdenes de mantenimiento de servicio necesarias en el negocio, se realiza una planificación y programación de las órdenes en el sistema, se ejecutan las propias órdenes de mantenimiento a través de diferentes dispositivos móviles que se deseen y, por último, un soporte visual, es decir, cómo queremos hacer visible el módulo SAP. Bien, en versiones clásicas o bien más avanzadas, on cloud, como se indica en la propia presentación. ¿Qué quiere decir también esto? Que SAP M es compatible con aquellos clientes que bien o no tengan instalado SAP, que tengan versiones anteriores, que tengan SAP S4HANA o quieran avanzar inclusive en versiones más avanzadas como SAP TRM o SAP C4C. Lo primero también que hay que tener en cuenta a la hora de decidir la implementación de SAP T.M. en una empresa, como bien he dicho anteriormente, es que el mantenimiento es una actividad auxiliar de producción y, como tal, tiene que tener un diseño y una gestión de mantenimiento que sea paralelo al propio proceso de producción. Para ello, el plan debe estar estructurado en los siguientes pasos. Generar una estructura de mantenimiento teniendo en cuenta los activos de la empresa, la propia gestión de mantenimiento diferenciado en un mantenimiento correctivo, en un mantenimiento de emergencia para imprevistos y urgencias y en un mantenimiento preventivo. Y, por último, un análisis de mantenimiento, es decir, a partir de todos los datos registrados en el módulo EPM se podrán realizar análisis con indicadores que se puedan integrar inclusive con otros módulos como pueden ser SAP BI, Controlling, etcétera, que nos den una visión general del área de mantenimiento y una visión general del negocio de la empresa. A continuación, pasaremos ya al propio diseño de la estructura de mantenimiento. En una implementación SAP M es importante decidir qué tipo de estructura organizativa queremos implementar adecuada a la empresa. Por ello, la primera decisión que se tiene que tomar es qué opción de estas tres se quieren implementar como SAP M en la empresa. Es decir, teniendo una estructura funcional, que sea mediante ubicaciones técnicas, decirles que una ubicación técnica puede ser el propio espacio como esté definida una empresa, puede ser de carácter funcional, es decir, los propios procesos de negocio que quieran diferenciar la empresa, es decir, una primera definición de lo que es una ubicación técnica. Una segunda opción sería registrar todos los objetos o todos los equipos que tiene la empresa, todos los activos, mediante objetos, independientemente del espacio en donde se encuentren. En estas estructuras, como bien les digo, solamente se registrarían los activos de la empresa mediante objetos. Una otra instalación que ya es una combinada mediante equipos y ubicaciones técnicas, en la que esos equipos estarían registrados en diferentes espacios que estén destinados en la propia empresa para el proceso de negocio. Es la que más se utiliza y la que más están, entiendo que muchas empresas estarán de acuerdo con ellas al implementar este tipo de estructura. Bien, una vez que hemos decidido qué tipo de estructura de mantenimiento es la más adecuada al proceso de negocio de la empresa, vamos a diseñar en SAP las propias herramientas de PM y relacionarlas entre sí. Este sería el diseño de la estructura de mantenimiento de carácter teórico, es decir, todos los objetos de SAP a nivel de mantenimiento que se pueden registrar en el sistema. A partir de aquí, la decisión de cada empresa será indicar unos y otros dependiendo también de los módulos que actualmente, antes de implementar el módulo de mantenimiento, tengan en su empresa. Así, por ejemplo, como bien les digo, sería crear las ubicaciones técnicas, asignar esos equipos a las ubicaciones técnicas definidas, siempre partiendo, como les digo, de una opción combinada que les he explicado anteriormente. Es decir, es un montaje de los equipos y las ubicaciones, asignar qué materiales de mantenimiento son necesarios o se prevén necesarios para los equipos a la hora de las tareas de mantenimiento. Y luego, por otro lado, pues tenemos otros objetos como son el perfil de catálogo. ¿Qué es el perfil de catálogo? Pues, por ejemplo, son todas las causas, síntomas, motivos que están detectados en una empresa y que se pueden ya inclusive registrar a la hora de crear órdenes de trabajo y que fácilmente nos pueden llevar a realizar una solución concreta en el área de mantenimiento. Como bien les digo, materiales, una lista de materiales, centros de coste de mantenimiento, es decir, ya aquí pasamos a la integración con el módulo de controlling, es decir, todos aquellos gastos estimados para el área de mantenimiento que queremos conocer, bien sea mano de obra, bien sea compra de materiales para la reparación, etc. Es necesario tener un centro de coste, es una herramienta de controlling, pero que ya esté en el módulo también de PM. Parte de horas, que se adjuntan parte de horas basados en el tiempo de trabajo de las tareas de reparación, es decir, las horas de trabajo de un operario, que también si queremos ya analizar hasta detalle las horas de trabajo de un propio operario, no del puesto de trabajo, pues también sería una integración con el módulo de recursos humanos HCM. Documentos que queremos indicar, lista de tareas, etc. Por otra parte, también indicar que los activos fijos, si ustedes tienen ya integrado, o sea, tienen en su empresa el módulo de finanzas y tienen registrados los activos fijos, se pueden sincronizar con los equipos, la herramienta equipos del módulo de PM, porque activos fijos de finanzas y equipos del módulo de PM son lo mismo. Con lo cual, sería necesario sincronizar estas dos herramientas, ¿para qué? Para que en el caso de que haya inversiones, por ejemplo, en los activos, por la parte de finanzas, se queden reflejados también en el coste de los equipos por la parte de mantenimiento. Garantías del vendedor para equipos, clasificación de los activos basados en las diferentes características de los equipos y también otro punto, los puntos de medida de contadores, que se puede parametrizar, es decir, habrá equipos que necesiten contadores para conocer, hacer un análisis a posteriori del proceso de rendimiento de la maquinaria, etc. Bueno, esta sería nuestra estructura de mantenimiento de la empresa que les he comentado anteriormente. Una fábrica de muebles en la que está diferenciada por cuatro zonas, como bien hemos visto aquí, una zona cortadora, una zona pulidora, ensambladora y empaquetadora. Estas cuatro áreas serían lo que son las ubicaciones técnicas para nosotras, o sea, los espacios, y en cada espacio o ubicación técnica nos encontraríamos con los equipos, el propio equipo, la máquina cortadora, que a su vez está diferenciado por dos equipos, una sierra cortadora y una mesa cortadora. Lo mismo para la zona pulidora, con una máquina pulidora, máquina ensambladora, máquina empaquetadora. Toda esta estructura se puede desglosar a tantos niveles que queramos. Es decir, si, por ejemplo, queremos diferenciar un primer nivel de ubicación técnica o de espacio, pero dentro de ese espacio hay diferentes espacios donde se ubican diferentes equipos, pues se podrá crear un segundo hasta un tercer, etcétera, niveles de ubicaciones técnicas. Lo mismo en el caso de los equipos, subequipos, etcétera. Y luego, como ven, aquí hemos asignado materiales de mantenimiento que creemos que son necesarios en el proceso diario de mantenimiento, como es aceite, cables, aceite bus, etcétera, para los diferentes equipos de la empresa. Antes de pasar al proceso de mantenimiento industrial, voy a, esta, la estructura, el diseño de mantenimiento que les he enseñado teóricamente, vamos a verlo en el sistema. ¿Vale? Es la transacción de las ubicaciones técnicas y lo que queremos ver es toda la jerarquía de nuestra empresa. ¿Vale? Ahora les explico a continuación, porque primero quiero que vean la estructura general. Lo que hemos visto nosotros en un plano, quiero decir, a nivel teórico, lo vemos ahora en nuestra, en el ensayo. ¿Vale? Como ven aquí, es exactamente lo mismo, es decir, un primer nivel que hemos definido de ubicación técnica, donde está el propio centro, la empresa. Un segundo nivel, que serían los espacios, es decir, las ubicaciones, la ubicación de la máquina, cortadora, pulidora, empaquetadora, ¿vale? Un tercer, un primer nivel de equipos, ¿vale? Donde aquí tenemos a esta máquina cortadora, se ha montado, ha habido un montaje en la propia ubicación técnica y a su vez, esa máquina cortadora, tiene definido dos subequipos, una serra cortadora y una mesa cortadora. Y la serra cortadora hemos creado un tercer nivel de equipos, que sería una serra cortadora pequeña, ¿vale? Lo mismo los materiales, los materiales que están asignados a los diferentes equipos. Si se dan cuenta, hemos creado una ubicación técnica de prueba. ¿Por qué? Porque es importante que quiero indicarles que todo lo que esté registrado en el sistema, todos los datos maestros que se creen en el sistema, no se pueden borrar. O sea, en este caso, nosotros hemos creado una ubicación técnica, la 1000, en este caso la 1000-1006, ¿vale? Pero está anulada. ¿Vale? Está inactiva. ¿Vale? Que se vería ahí. Con lo cual, no se podrá realizar actualmente ningún montaje, aunque aquí veamos en la estructura general, no se podrá realizar ningún montaje de equipos o utilizar esta ubicación técnica para crear órdenes de trabajo. Esto es importante porque a la hora de cuando se decide implementar un sistema, tener claro cuál es la estructura del mantenimiento de la empresa, ¿vale? Porque pueden pasar cosas como esta, ¿no? Pero lo que quiero que les quede claro es eso. Si vamos dentro de lo que es una ubicación técnica, cómo se crea, o sea, aquí les voy a enseñar la visualización, pero para crear esta una ubicación técnica sería la misma transacción acabada en 1. En este caso la ubicación técnica es IL-01 para crear, pero 2 para modificar y 0-3 en este caso para visualizar. Bueno, pues viendo los datos que se pueden indicar en una ubicación técnica, primero hay una primera pantalla en la que se indica, bueno, pues qué es lo que queremos indicar de esta ubicación técnica. Para nosotros es un espacio, ¿vale? Se puede generar características, clases, se puede indicar datos de fabricación, en este caso como nosotros hemos definido, no como un proceso de negocio propio, sino como un espacio donde se encuentran los equipos, no tiene sentido indicar ningún dato de fabricación en el caso de las ubicaciones técnicas. Si vamos a la segunda pestaña, emplazamiento, aquí ya sí. Aquí el emplazamiento será el centro de emplazamiento donde se encuentra la ubicación técnica, es decir, nuestra empresa, nuestro centro. El propio emplazamiento definido, como lo hemos definido. El área de la empresa, ¿vale? En nuestro caso pues es nuestra propia empresa, ORECA. Y el puesto de trabajo. El puesto de trabajo, piensen ustedes que el puesto de trabajo de producción no es el mismo que el puesto de trabajo de mantenimiento, ¿vale? En este caso es el puesto de trabajo de mantenimiento, ¿vale? Que aunque se creen o se registren de forma similar, la clase de actividad es diferente. O sea, habrá puestos de trabajo en los que el operario tenga tareas o funciones propias de producción, únicamente de producción y habrá otro tipo de operarios que tengan operaciones de producción y una primera tarea, por ejemplo, de mantenimiento. Organización. Aquí sería la parte ya donde se integraría con con finanzas y con controlling, ¿vale? En este caso, esta ubicación técnica no la hemos definido como un activo fijo en finanzas, pero sí tiene un centro de coste. Es decir, todos los gastos que estén imputados a esta ubicación técnica irán recogidos en el centro de coste de mantenimiento. Aquí se implica. Responsabilidades. Un centro de planificación, es decir, de dónde se realizan las planificaciones de las órdenes de trabajo. Un centro de planificación, nuestra empresa. El grupo de planificación, os otro dato importante, es decir, grupo de planificación se pueden definir varios. Quién realiza diferentes planificaciones de mantenimiento en órdenes de trabajo, un primer grupo, un segundo grupo, etc. Hasta los que queramos definir. Y el puesto de trabajo responsable, en este caso, nuestro puesto de trabajo de mantenimiento. A diferencia del puesto de trabajo de producción. Y por último, lo que es la propia estructura. Es decir, si tiene una ubicación superior, en este caso hemos escogido una ubicación que tiene ya la ubicación superior, que es en nuestro caso a nivel centro. Si tienen asignados o están montados equipos, en este caso sí, hay un equipo, una máquina cortadora. Si existen puntos de medición, en este caso la ubicación técnica no tiene un punto de medición, no tiene sentido. En todo caso, serán los propios equipos los que tengan puntos de medición. Esto en cuanto a la ubicación técnica. Si vamos a los datos de lo que es un equipo, la estructura es similar. Lo que pasa es que los datos serán diferentes. Una primera parte donde se definen los datos generales del equipo. En este caso sí que le hemos indicado una característica propia del equipo. Una primera clase cortadora con los datos de fabricación. Aquí no hemos indicado nada, pero se pueden indicar. El fabricante del equipo, etc. Emplazamiento, exactamente lo mismo que la ubicación. Donde se encuentra el centro de emplazamiento, el área de la empresa y el puesto de trabajo de producción. La diferencia de donde nos indica la organización, que es el puesto de trabajo de mantenimiento. Aunque se llamen igual, no es lo mismo. En la parte de organización, como bien os he dicho, hemos indicado que el activo fijo y el equipo se pueden sincronizar. Es decir, si ya están registrados los activos, en este caso ya estaba registrado, como en el módulo FI. Cuando he creado mi equipo, en este campo se indica el activo fijo ya creado, de tal forma que cuando hay algún movimiento de inversión, o desinversión, o que ese equipo ya no se utilice en el proceso de negocio, perdón, en el proceso de producción, se sincronizarán ambas herramientas. El centro de coste, el mismo, y luego responsabilidades exactamente igual que en las ubicaciones. Lo mismo en la estructura. En la estructura nos indicará cuál es la ubicación en la que está montada el equipo y si tiene subequipos, ¿vale? En este caso, este equipo tiene un punto de medición, que lo que hemos creado es que queremos saber cuántas piezas se cortan por hora, ¿vale? Un punto de medición del equipo. Como se pueden crear diferentes puntos de medición para los equipos. Por último, lo que son ya los materiales asignados a cada equipo, materiales de mantenimiento. Si entran a un material, es exactamente igual que es un dato maestro que ustedes conocen perfectamente de otros módulos y que se crean exactamente igual. En este caso, lo único que hemos hecho es crear un almacén de mantenimiento, pero los datos no exactamente igual. La única diferencia es que si queremos registrar los materiales como materiales de mantenimiento, el grupo de artículos será el grupo 6. Materiales de mantenimiento tipo ERSA. ¿Vale? Materiales de recambio. Bien. Bueno, pues estos serían lo que son los datos maestros de la estructura de mantenimiento. Si seguimos ahora ya lo que es el propio proceso de mantenimiento industrial, es importante definir antes los propios componentes de la gestión del mantenimiento. Lo que es, por un lado, un aviso y, por otro lado, una orden de mantenimiento. ¿Qué es un aviso? Pues un aviso es una herramienta al encargado operario de una máquina para avisar del mantenimiento en el momento en que se produce una avería sobre la máquina. Puede transformarse en una orden de mantenimiento bien antes o simultáneamente a la orden de mantenimiento. O también un aviso puede realizarse para informar sobre un trabajo ya realizado. Es decir, habrá empresas en las que utilicen el aviso para informar al operario de que existe una avería y entonces ya entra el operario de mantenimiento y realiza la tarea de mantenimiento. O en otros casos, directamente, se genera una orden de mantenimiento donde simultáneamente se crea un aviso. Es decir, una vez que el operario de mantenimiento o el propio operario de producción tiene tareas de mantenimiento asignadas, indica, he realizado una tarea de mantenimiento X, se genera automáticamente los dos componentes, el aviso y la orden de mantenimiento. ¿Vale? La orden de mantenimiento es la herramienta clave de mantenimiento y describe los trabajos y costes utilizados para cada actividad de mantenimiento. Y es el único que se relaciona con el resto de los módulos, que vamos a ver a continuación. A diferencia del aviso, un aviso simplemente es información de que es necesaria realizar una tarea. Una orden de mantenimiento no, integra al resto de los módulos y es pieza fundamental de mantenimiento de P. A continuación vamos a explicar los diferentes escenarios que se pueden producir en mantenimiento, en mantenimiento industrial. Un mantenimiento correctivo, es decir, siempre que ocurra una avería o un fallo del equipo, o sea, un mantenimiento diario. Un mantenimiento de emergencia, en el que se registran órdenes de mantenimiento para imprevistos y urgencias. En un mantenimiento de emergencia y un mantenimiento correctivo, o sea, perdón, un mantenimiento de emergencia también es un mantenimiento correctivo, es decir, se produce una avería, una falla en el equipo y se realizan unas tareas de mantenimiento. Ahora bien, el mantenimiento correctivo en general también es imprevisto, pero el de emergencia puede suponer, inclusive, parar un proceso de producción, es decir, parar una máquina, una situación imprevista y de mayor urgencia. Y por último, un mantenimiento preventivo, que lo que se realiza es planificar el alcance y el tiempo de mantenimiento de trabajo para las inspecciones, el mantenimiento y las reparaciones con anticipación. Es fundamental tener una empresa mantenimiento preventivo, ¿por qué? Porque prevé previamente, si ha habido averías o la misma avería continua durante bastante tiempo, primero, el operario sabrá si esa avería se ha repetido varias veces, en veces el porqué de esa avería, se podrá analizar las causas, se podrá solucionar de forma más rápida y eso supone, obviamente, para la empresa menor coste y menor esfuerzo porque se conoce perfectamente la causa, el motivo y el mantenimiento. Bueno, definido ya de forma más extensa lo que es cada uno de ellos, el mantenimiento correctivo, como hemos dicho, es el mantenimiento industrial más básico, no planificado, corrige los defectos o averías observados en los equipamientos o instalaciones y se aplica en procesos que admiten ser interrumpidos en cualquier momento y durante cualquier tiempo sin afecto a la seguridad, es decir, no hace falta parar el proceso de producción, por ejemplo. Y también se realicen equipos en funcionamiento con cierta antigüedad en el que puede suceder una falla de forma imprevista. El mantenimiento preventivo a diferencia es el mantenimiento industrial con actividades programadas o planificadas, escenarios que podemos tener, pues, programa de reparaciones, revisiones periódicas mediante un calendario, es decir, tiempo vacacional, por ejemplo, que se realizan de forma, de manera oportuna o revisiones mensuales que se suelen hacer en las máquinas ¿para qué? Para prever que no se produzcan fallos o averías en el proceso continuo en el día a día de una empresa. ¿Qué ventajas tiene? Pues observa variaciones de las características de los equipos para prevenir efectos, como hemos dicho, y toma acciones adelantándose a situaciones de normalidad potencial, lo que supone, como hemos dicho, una reducción de tiempo y una reducción de costa. Y, por último, el mantenimiento de emergencia que debe llevarse a cabo con la mayor rapidez. ¿Por qué? Porque esto supone, obviamente, problemas mayores en el resto del proceso de producción o en el resto de la empresa a altos niveles. ¿Qué necesidades se reflejan? Pues que gestiona eficientemente y de forma rápida los recambios para asegurar su disponibilidad en el menor tiempo posible. Es decir, si tenemos una emergencia, es decir, una emergencia en la que se para, hay una avería y se para pues toda una línea de producción. Obviamente, es importantísimo tener los recambios o las materiales necesarios para realizar esa avería en el menor tiempo posible. Y ahí es lo que implica, obviamente, que la integración del módulo de PM con otros módulos, como pueden ser compras, finanzas, inclusive, se realiza de la forma más integrada posible y de la forma más rápida posible. O sea, ahí tiene que haber una integración total de los módulos y obviamente de las personas que trabajan en las diferentes áreas. Y bueno, ya por último, como bien he comentado al principio, decíamos que existían tres procesos dentro de una implementación de PM, de mantenimiento. Primero, un diseño de la estructura de mantenimiento, una segunda parte del propio proceso de mantenimiento y una tercera parte, no menos importante, que son los análisis de lo que realmente nos dan los datos de SAP registrados en el módulo PM. ¿Vale? Es decir, una vez teniendo los datos registrados en el sistema, es decir, qué operaciones se han realizado, qué tareas se han realizado, cuántos operarios se han trabajado a lo largo del proceso, qué coste se ha realizado por el área de mantenimiento en general o por diferentes áreas de ubicaciones o por diferentes puestos de trabajo, etcétera, podemos tener un análisis o tableros de gestión KPIs que obviamente nos pueden dar algunos datos el propio módulo de PM, pero ya sería, pues bueno, yo creo que un mejor análisis de mantenimiento si se integrara con el módulo de PW, es decir, dándonos análisis de MTTR, es decir, el tiempo entre dos averías que tenemos, que eso es importante a la hora de tomar decisiones a nivel negocio, con qué frecuencia, el coste global de mantenimiento, la indisponibilidad de los equipos, etcétera. ¿Vale? Por último, este sería lo que, todo el ciclo completo de mantenimiento, ¿vale? O sea, si queremos implementar SAP PM en nuestra empresa, es necesario pasar por estas fases. En primer lugar, la primera pregunta que nos hacemos es qué trabajo hay que hacer. Pues primero, una ingeniería de mantenimiento, es decir, saber qué es lo que tenemos, como hemos dicho, qué equipos tenemos, cómo está estructurada nuestra empresa, etcétera. Una segunda, una segunda pregunta que nos tenemos que hacer es cómo organizar los planes del CIRN, cómo organizamos la planificación de mantenimiento, ¿vale? En sus empresas, estoy segura de que tendrán creados planes de mantenimiento desde el propio responsable de mantenimiento, ¿por qué? Para cumplir unos objetivos dentro de la empresa, ¿vale? Lo que decíamos antes, reducir costes, creo que no los puntos fundamentales, pero puede haber muchísimos más. Entonces, cómo organizar los planes. Esta es una decisión que se tiene que tomar y a partir de ahí indicarla en el sistema, en el módulo PM. ¿Cómo organizar el trabajo? Programación, es decir, hemos creado avisos, creamos órdenes desde mantenimiento y cómo organizamos el trabajo. La programación semanal, se va a ver mantenimiento semanal, diario, etcétera. Va a haber los dos, va a haber mensual, anual, etcétera. La propia programación. Una cuarta parte sería cómo ejecutar las tareas, es decir, quiénes realizan cada tarea de mantenimiento, es decir, habrá, por ejemplo, un primer nivel de operarios, como he dicho anteriormente, que puede ser el operario de producción que realice una primera tarea, por ejemplo, ensangrar con aceite un equipo, por ejemplo, por una cuestión muy básica, o otras tareas ya más específicas de un operario de mantenimiento que la realiza un operario de mantenimiento, que no tiene que ser el propio operario de producción. ahí habrá que definir qué tareas tiene cada persona que está dentro del área de mantenimiento, entendiendo área de mantenimiento, pues todos los que van a trabajar para esa área. Y por último, la ingeniería de confiabilidad, es decir, cómo mejorar. Hemos registrado todos los datos de mantenimiento, qué operaciones de mantenimiento hemos hecho, las tareas, qué movimiento de mercancías, si hemos comprado mercancías o no, y qué movimiento ha habido dentro del área de mantenimiento. Compras de repuestos, que aunque realice este proceso del área de compras, o no, eso también sería decir dentro de la empresa, para los repuestos, qué es lo que supone al área de mantenimiento. Dicha compra, las horas de trabajo del personal, de los operarios, o inclusive las horas de trabajo o las horas de la máquina que esté parada o esté en proceso de mantenimiento. Con lo cual, tenemos una visión de todo lo que es el ciclo completo de mantenimiento, ¿vale? y estas serían las preguntas que nos tendríamos que realizar. ¿Qué trabajo que hay que hacer? ¿Cómo organizar los planes? ¿Cómo organizar el trabajo? ¿Cómo ejecutar las tareas? ¿Y cómo mejorar en nuestro proceso de mantenimiento? ¿Vale? Una vez tenido todo lo que es la, una visión de lo que es el ciclo completo de mantenimiento, vamos a realizar una, un ejemplo, ¿vale? antes de pasar a las preguntas de cómo se puede integrar PM con el resto de módulos de SAP. ¿Vale? Como hemos dicho, para la gestión de mantenimiento había dos conceptos, o sea, dos herramientas, uno era el aviso y por otro lado era la orden de trabajo, orden de mantenimiento. Si queremos crear solo un aviso, vamos a la IW21 y creamos nuestro aviso. Indicarles que vamos a hacer todo el proceso desde, bueno, pues de módulo estándar, ¿vale? Tenemos definido un módulo, un mantenimiento propio para esta empresa, pero para que vean todo lo que se puede crear, o sea, o se pueda moldar a la empresa a la que queremos implementar nuestro, nuestra área de mantenimiento. ¿Vale? Bueno, pues creamos un aviso. Como ven, hay diferentes tipos de avisos, ¿vale? Vamos a crear uno. Vamos a entrar en aviso de avería. Como ven, hay una primera, una primera pantalla en la que, bueno, pues habrá que describir dónde se realiza el aviso, o sea, perdón, dónde existe el fallo o la avería y qué es lo que pasa, ¿vale? Esto es un aviso que hemos dicho que es información. Bueno, pues nuestra ubicación, vamos a trabajar con la ubicación, por ejemplo, la primera, ¿vale? La ubicación técnica, la cortadora, el equipo, la cortadora, ¿vale? Y ponemos avería, máquina, ¿vale? El grupo de planificación que hemos dicho serían quienes van a realizar esa primera, pueden realizar ese primer aviso y piensen ustedes que esto vamos haciendo de forma manual, pero todo esto se puede automatizar, ¿vale? Pero lo que quiero es explicarles cómo funciona todo el proceso de mantenimiento, ¿vale? Nosotros hemos definido los grupos de planificación, un grupo de planificación que es el propio operario de producción que puede hacer tareas de producción y un segundo grupo ya de mantenimiento que es de planificación que ya es el especializado en tareas de mantenimiento. El puesto de trabajo responsable, ¿vale? Que hemos definido, hemos definido varios, pero bueno, vamos a poner mantenimiento general, autor del aviso, pues voy a ponerme yo, síntoma de la avería, lo mismo, aquí podemos definir diferentes síntomas más de la avería, ruido continuo, causa mecánica, ¿vale? No le vamos a parar la prioridad media, ¿vale? Objeto de referencia, datos de emplazamiento, me los coge ya directamente, ¿por qué? Porque hemos definido para ese tipo de aviso, pues, como hemos indicado la ubicación y el equipo, me coge el activo, me coge el centro de cose que están asignados a ese equipo, el puesto de trabajo de producción asignado a ese equipo, ¿vale? y le damos a guardar, ¿vale? Y hemos creado un aviso, un aviso que se puede enviar a, por correo electrónico, bien, workflow, a, 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 es decir, al responsable de mantenimiento, pero lo que vamos a hacer ahora es crear una orden de mantenimiento y un aviso a la vez. Creamos una orden de mantenimiento, ¿vale? unidad media, vamos a coger la misma ubicación, el mismo equipo, el centro, ¿vale? Al coger la ubicación técnica, como hemos dicho, pues ya me recogen datos, ¿por qué? Porque ya están asignados en la propia ubicación y el equipo. Responsable del puesto de trabajo, en este caso, mantenimiento cortadora, vamos a coger como responsable, en este caso, para esta orden, el mantenimiento general, o sea, el responsable final, ¿vale? Esto, obviamente, se puede adecuar a cada, si queremos hacer un análisis de costes, pues más detallado, ¿no? Pero lo que queremos ahora es hacer, bueno, pues a nivel general, ¿vale? Aunque esté asignado por cada equipo. Vale. Costes, pues vamos a estimar, tenemos unos costes de 50 euros, ¿vale? Para este tipo de avería. Y le indicaríamos, pues avería de la máquina cortadora, ¿vale? Falta aceite, por ejemplo, ¿vale? Bien. Bueno, en esto aquí lo dejaríamos, tal que así, pasamos a la pestaña de síntomas, lo mismo. Si sabemos qué es lo que puede pasarle, bueno, pues que es que viene un ruido casual, por ejemplo, que hemos detectado, y que motivo, pues una causa mecánica, ¿vale? O sea, aquí en síntomas y causas lo que decíamos antes de perfiles de catálogo, sería, habría que definirlos, todos aquellos síntomas detectados y causas detectadas, ¿vale? Y si no, pues se podría dejar en blanco directamente. Vale. Si vamos a la pestaña de operaciones, ¿vale? Recoge ya lo que hemos indicado en la primera pestaña, es decir, la operación que, la primera operación que hay que realizar, es una avería de máquina cortadora, falta aceite, ¿vale? Pues aquí ya el propio operario dice, bueno, pues falta aceite, ¿cuánto tiempo estima en realizar ese trabajo? En este caso, vamos a ponerlo, una hora. Vamos a la pestaña de componentes, pero además de, nos hemos dado cuenta de que hace falta echar aceite a la máquina, pero no tenemos el aceite, con lo cual hay que comprarlo, ¿vale? Y además es un aceite especial. Vamos a poner, a indicar que necesitamos un bidón de aceite, ¿vale? A nuestro almacén, almacén de mantenimiento, ¿vale? Como ven aquí, sale una pestaña, ¿vale? Que ya es, obviamente, la integración con compras. Esto se puede automatizar, pero lo que quiero es para que vean cómo se integra con el módulo de compras. Son datos que, ¿por qué? Porque a partir de aquí, desde esta orden, se va a generar una solicitud de pedido de compras. En este caso, ponemos el grupo de compras, que es el nuestro, el comprador, Zoom, y nuestra sociedad, o nuestra organización de compras es, ¿vale? La cuenta de mayor, es decir, todos estos procesos se pueden automatizar, pero para que vean, tenemos todo el proceso. Y además, sabemos a quién se lo vamos a comprar, porque es el proveedor regular y podemos indicar ya aquí al propio proveedor, ¿vale? Me dice, se toman los datos registrados del registro de info, es decir, como este proveedor ya tiene que crear un registro de info, automáticamente, se cogen los datos del registro de info. Le damos al OK, ¿vale? Y le damos a guardar. Como ven, se ha creado una orden de trabajo con un aviso automáticamente. Y le damos a la W32, ¿vale? Y vemos el historial, se ha creado el aviso, se ha creado la orden y se ha creado una solicitud de pedido, es decir, ya está integrado con el proceso de compras, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que tiene que entrar la área de compras. ¿Por qué? Porque esta es una solicitud de pedido y hay que pedir ese pedido y comprarlo. Pues, abrimos una segunda pestaña y realizamos la compra. Perdón, realizamos el pedido, ¿vale? Con esta solicitud de pedido. Hemos dicho que nuestro pedido, si no recuerdo mal, es pedido 618. ¿Vale? Como ya tenemos todos los datos del proveedor que hemos indicado anteriormente y todo lo demás, ¿vale? El grupo de compras sería lo único que no había que indicar, ¿vale? Simplemente sería verificar los datos si hay que añadir o modificar algo sería el momento, es decir, si se quiere comprar, si nos han pedido un bidón y queremos pedir dos, pues, se podría modificar aquí el pedido, pero bueno. Un proceso de compras y se ha generado el pedido. si volvemos a la orden y la actualizamos, en el historial nos aparece nuestro pedido de compras. ¿Vale? Una vez que se ha creado el pedido de compras, ¿qué es lo que es importante realizar? Le vamos a modificar la orden. Tenemos que liberar la orden de compras. ¿Por qué? Porque es necesario hacer la entrada de material y si no se realiza la, se libera la orden, no habrá entrada de material. ¿Vale? Por lo cual, seguimos haciendo el amigo, proceso normal de compras, indicamos, hemos dicho que era 67 y a un amigo exactamente normal y me dice que estamos tratando ¿por qué? Porque estamos en modo modificación. ¿Vale? Y le damos a guardar. Si volvemos a la orden, y le damos a la historial, nos aparece nuestra entrada de mercancías. Esto sería nivel de compras. ¿Qué pasa? Que se tiene que notificar desde PM que la entrada ha sido real en mantenimiento. ¿Vale? Por lo cual, una vez que estemos en este proceso, que ha habido una entrada, puedo hacer también la factura, vamos a hacer ya todo, vamos a apagar el pedido. Esto es una miró normal también, el pedido. Le damos a guardar. Hemos pagado la factura. En PM, si ahora le damos a actualizar, no nos va a dar en el historial la factura. ¿Por qué? Porque aquí ya mantenimiento no entra. No tiene por qué saber cuánto cuesta la factura. O sea, cuánto se ha pagado de factura. ¿Vale? ¿Vale? Lo que haríamos ahora, que sí que tiene que hacer el mantenimiento, es notificar ese trabajo. ¿Vale? O sea, ese movimiento de mercancías. Esa orden que hemos creado, notificar qué trabajo ha realizado, el movimiento de mercancías, es decir, ha habido un movimiento en el que se ha comprado el material, lo ha pagado, ha hecho la entrada a compras, pero tiene que hacer la entrada, mantenimiento, de consumo. Un bidón. ¿Vale? Nuestro almacén de mantenimiento. Y hemos realizado la notificación del movimiento de mercancías. Si le damos a actualizar, nos sale nuestra notificación. ¿Vale? Del movimiento de mercancías. ¿Vale? Si vamos y realizamos una segunda notificación en el que decimos que realmente el trabajo real ha sido de dos horas, vamos a poner, por ejemplo, de dos horas. ¿Vale? Trabajo real dos horas. ¿Vale? Y le damos a guardar. ¿Vale? Se genera una segunda notificación. O sea, perdón, en la misma notificación tenemos que volver para atrás. ¿Vale? La misma notificación habría dos trabajos. Uno de una hora y otro de dos horas. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve todo esto? Para saber cuánto nos ha costado este mantenimiento. ¿Vale? Se realiza una primera tarea, una primera operación. se pueden poner tantas operaciones sean necesarias. En este caso solo hemos dejado una línea pero se han realizado dos trabajos. Un primer trabajo que ha notificado un operario del turno de mañana y un segundo trabajo que ha realizado el operario del turno de tarde, por ejemplo. ¿Vale? Si vamos a la pestaña de costes, ¿por qué? Porque ya hemos realizado todo el mantenimiento. ¿Vale? Como veis aquí ya aparecen datos desde el coste estimado planificado. Nosotros indicamos que la solicitud de pedido era de una tarifa de 30. ¿Vale? Los costes reales donde llegamos aquí en el informe nos indicará el coste real de la compra de mercancías y del material de la mano de obra que hemos estimado. En este caso de tres horas un coste estimado a la tarifa que le hemos indicado en la parte de controle. ¿Vale? Este sería el análisis del coste real. ¿Cuándo se termina todo el proceso de mantenimiento? Como ven aquí el estatus de la orden está liberado. Con lo cual esta orden todavía se podrían realizar más operaciones. ¿Para qué? Para cerrar esta orden lo único que habría que hacer es volver a modificar la orden y cerrarla. Bien, cierre técnico o cierre comercial. Lo diferente de uno y de otro es que el cierre comercial todavía se pueden seguir realizando operaciones. ¿Vale? Es decir, y el cierre técnico ¿para qué? Para poder luego liquidar el coste. Hacemos un cierre técnico indicamos que ya se ha realizado todo el proceso de mantenimiento de esa orden. No sea duración de la parada en el caso de que ya se haya parado el equipo. en este caso hay la perdón la hora me dice que está a futuro pero bueno vamos a dejar lo que le hemos cerrado lo vamos a cerrar a las 12 y si volvemos otra vez a la historial ¿vale? tendremos la orden cerrada técnicamente ¿vale? mensaje cerrado. Así sería todo lo que es el proceso de mantenimiento A partir de aquí las preguntas que tengan bueno son ya las 11 estamos bueno estamos en hora para tener algunos minutos de preguntas y si no les contestaríamos si nos hacen llegar las preguntas les contestaríamos por correo electrónico de forma más especializada a lo que ustedes necesiten ¿qué es lo que sería necesario definir qué puntos de medida ¿vale? para cada equipo sería necesario crear es decir lo que hemos dicho anteriormente definir parametrizar una parte de los equipos mediante las características que se creen y las clases que se creen si es necesario crear puntos de medición para ese equipo de una parte de parametrización quedan reflejados con las órdenes de producción pregunta claro todo esto tiene que estar obviamente integrado tendríamos que mirar exactamente cómo está en el sistema actualmente si existen puntos de medición de producción ¿vale? o contadores y claro obviamente lo ideal y lo que es importante es integrarlo con producción obviamente no con las órdenes de producción por un lado son las órdenes de producción y por otro lado son las órdenes de mantenimiento o sea cuando se realiza un proceso de mantenimiento el punto clave para indicar si un mantenimiento se hace falta para una máquina es a través del puesto de trabajo y a través de la parametrización pero por un lado están las órdenes de producción que realizan su propio proceso y por otro lado están las órdenes de mantenimiento claro ahí sería una integración con BW o sea tendríamos que analizar específicamente cómo tienen su sistema esta pregunta no les puedo contestar si quieren hacernos una pregunta más extensa de bueno pues cómo realizar este proceso gustosamente les contestaríamos pero es necesario conocer exactamente cómo tienen todo el proceso de producción y obviamente para analizar los KPIs es importante conocer todo el proceso de producción bueno si no hay ninguna pregunta más como les digo si quieren que les contestemos a las preguntas que estén interesados pónganse en contacto con nosotros a través del correo electrónico o al teléfono que aquí les indicamos y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y espero que hayan conocido un poquito más del módulo de PM muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias